Celebramos hoy esta fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Y esto que pueden sonarnos palabras muy bonitas, a lo mejor, nos cuesta un poco difícil, primero, de entender lo que es, y segundo, de ver qué tiene que ver eso con nuestra vida, contigo y conmigo que hemos acudido en esta tarde aquí a la Iglesia a celebrar la Eucaristia. ¿Qué implica esto para mí, cuando vuelva a mi casa, en mi día a día, en mis problemas, en mis preocupaciones, en mis miedos, en mis angustias, en mi soledad, en mi vejez, en los problemas de mis hijos, en los problemas de trabajo, en los problemas políticos, en tantas situaciones? Pues mucho. Mirad, sabemos, todos los que estamos aquí, que cuando el hombre se apartó de Dios por el pecado original, Dios no nos ha abandonado, sino que ha seguido buscándonos constantemente para que lo conozcamos, para llevarnos con él al cielo. Y ha hecho una historia de salvación, una historia larga, de miles de años, acompañando a los hombres, preparándonos, hasta llegar a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. En esta historia Dios ha elegido a un pueblo, al pueblo de Israel, y cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, eligió a unos hombres para que fueran sacerdotes. Los hijos de Aarón, los descendientes de la tribu de Leví, estos sacerdotes que tenía el pueblo de Israel, ¿cuál era su misión? Su misión era muy fácil ser, hacer de mediadores, de intermediarios, entre Dios y los hombres. Como Dios es tan grande, y los hombres somos tan pequeños, tan pobres y pecadores ilimitados, hacían falta unas personas preparadas especialmente, consagradas para hacer esta misión, que eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, los descendientes de Aarón. Estos sacerdotes iban al lugar donde estaba Dios, que primero era una tienda en el desierto, donde se guardaba el Arca de la Alianza, y después era el templo, y ofrecían sacrificios de animales, de comida, para dar gracias a Dios, para pedir su protección, o también, o también, el más importante, que se hacía una vez al año, para pedir perdón a Dios por los pecados. Mirad si era Dios grande, que todos tenían, nadie tenía permitido nombrar el nombre de Dios. Utilizaban otros nombres, decían el Señor, pero nunca decían el nombre de Yahvé, el Dios completo que Dios le mostró a Moisés en la montaña. Bien, mirad, cuando el pueblo de Israel ya llega a la tierra prometida y está en el templo, hay una fiesta que se llama la fiesta del gran perdón, de la gran expiación, el Yom Kippur. Prometo que esto tiene que ver con vuestra vida y con la mía, ¿eh? Voy a intentar resumirlo lo máximo posible, es para que podamos entender la fiesta de hoy y vivirla. En esta fiesta, de todos los sacerdotes, había cada año un sacerdote más importante, que se llamaba el sumo sacerdote. Y este sacerdote era la única vez al año que entraba la presencia de Dios. Estaba el templo, dentro del templo había una habitación especial que se llamaba el santo, y dentro del santo había otra habitación más pequeña que se llamaba el santo de los santos. Lo hemos oído alguna vez, ¿verdad? Esto es el Santa Santorum, ¿lo habéis oído alguna vez, no? Pues es este lugar, el lugar donde estaba el arca de la alianza, la presencia de Dios. Una vez al año, el sumo sacerdote cruzaba la cortina para entrar al santo de los santos. Esta cortina se llamaba el cielo, era una cortina azul de terciopelo con estrellas. Simbolizaba la distancia entre Dios y los hombres. Una vez al año, el sacerdote cruzaba, el sumo sacerdote, esta cortina, y pronunciaba el nombre de Dios para pedir perdón por sus pecados. Mirad si era importante el lugar, que al sacerdote le ataban una cuerda en el pie, porque si le pasaba algo estando dentro, nadie podía entrar a rescatarlo. Lo tenían que sacar estirando. Fijaros si era importante el lugar, nadie podía entrar. Pues bien, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues que Jesucristo es nuestro único, sumo y eterno sacerdote. ¿Qué significa? Que Él es el que nos ha traído el perdón de los pecados para todos los hombres de todos los tiempos. Él no ha cruzado solamente esa cortina y ha entrado en este lugar del templo, sino que se ha presentado delante de Dios Padre, y no lo ha hecho ofreciendo un animal como sacrificio, o la sangre de un cordero, o la sangre de machos cabríos, sino que ha ofrecido su propia sangre de una vez para siempre. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Que desde que Jesús ha venido a nosotros y ha dado su vida por nosotros y ha resucitado, el pecado no tiene la última palabra en la vida de los hombres. Nuestros pecados son perdonados. Las puertas del cielo se han abierto para nosotros. Tenemos acceso libre a Dios. Podemos relacionarnos con Dios. No hace falta ya mediadores entre Dios y los hombres, porque el único mediador es Jesús. Toda persona de todo el mundo puede hablar directamente con Dios, puede rezar. Y entonces, ¿para qué servimos los sacerdotes de ahora? Podríamos preguntarnos, ¿no? Si ya no hay que ofrecer sacrificios, y ya no hace falta ningún intermediario entre Dios y los hombres, ¿cuál es nuestra misión como sacerdotes? Pues mira, lo primero es que todos los cristianos desde nuestro bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos acceso directo a Dios. Y la misión de los sacerdotes, ministros del altar, imagen de Jesús, ¿cuál es nuestra misión? Actualizar lo que Jesús hizo. Sobre todo, de una manera especial, en todos los sacramentos, pero en la celebración de la Eucaristía y en el sacramento de la confesión. En el sacramento de la Eucaristía, aquello que Jesús ganó para nosotros, el cielo, lo volvemos a recibir. Jesús ha dicho, yo soy el pan de vida, el que come de este pan vivirá para siempre. Tiene vida eterna. Dios quiere regalarte vida eterna. Y en la confesión, el sacerdote en nombre de Jesús dice, yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y tus pecados, quedan perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Qué significa esta fiesta para ti y para mí? Que ahora mismo, Jesús le está hablando de ti a Dios su Padre y tu Padre. Y le está diciendo, papá, acuérdate que yo morí por él, que yo morí por ella. No permitas que se pierda, no permitas que se vaya al infierno, que se condene. Que pueda estar en el cielo con nosotros, que para eso me hice yo hombre y entregué mi vida en la cruz. Esto es lo que significa hoy para ti y para mí. Que a Dios le importas. Que Dios sabe lo que estás pasando ahora. Que Dios sabe de tus sufrimientos. Sabe de tus penas, de tus dolores, de tus miedos, de tus angustias, de tus soledades. Sabe de tus preocupaciones, de tus deseos y esperanzas. Sabe del dolor de rodilla que tienes o del dolor de cuello. Él conoce todo. E intercede por ti. Jesús pide por ti a Dios Padre. Reza por ti al Padre mostrándole sus llagas gloriosas. Recordando cuál es el precio que tiene tu vida. ¿Sabes cuánto vales? No vales un millón de euros ni dos. Vales el precio de la sangre de Jesús. Esta es la fiesta que hoy celebramos. Pues en esta fiesta toda la Iglesia reza de una manera especial por los sacerdotes. Hemos pedido que nos conceda por la acción del Espíritu Santo la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Rezamos hoy de un modo especial por todos los sacerdotes. Como decíamos de pequeños cuando jugábamos, por mí, por todos mis compañeros y por mí primero. Rezamos por todos los sacerdotes pidiendo que nos haga fieles. Rezamos por los sacerdotes que os sirven aquí en Xativa, en todas las parroquias, en la Sago, en San Francés, por todos los sacerdotes que somos hijos de Xativa, por toda la diócesis de Valencia, por nuestro obispo y por los sacerdotes del mundo entero que podamos ser fieles en el cumplimiento del ministerio del servicio que hemos recibido unidos a Jesús en favor de todos vosotros. Que así sea. Gracias.